Bueno, vamos rápidamente al asesinato. Vamos a las cosas bien precisas. Asesinato se mantuvo, en términos de la definición que es causar, ¿verdad? La muerte de una persona con intención, pues se mantuvo igual, ¿verdad? También se mantuvo la división de grados. Asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado. Bien, en cuanto al clásico, que es el acecho, tortura, veneno, premeditación, se queda igual. Pero se incluye en el asesinato, ¿verdad? No es esa definición clásica, sino un inciso de nuevo, que tiene que ver con lo reactivo que muchas veces la Asamblea Legislativa, toda muerte causada al disparar un arma de fuego en un lugar público o abierto, abierto al público o desde un vehículo poniendo en peligro la seguridad pública. Yo, ¿verdad? Pongo ahí un interrogante y la intención de matar. Porque una cosa es que yo de un carro a otro le disparo a otras personas, que son los casos que hemos estado viendo, que se están disparando a matar. Pero otra cosa es que yo dispare a un sitio indeterminado, que yo dispare al aire en un sitio público y entonces una persona muera. Que eso es lo que sería un homicidio negligente, o en algunos casos podría ser quizás un segundo grado, ¿verdad? Pero quizás, ¿verdad? En ese aspecto, y como está ratificado en el homicidio negligente, cuando uno dispara a un lugar indeterminado y la baja al impacto de una persona, es un homicidio negligente. Aquí, pues, evidentemente, hay una grande fase entre la definición de asesinato, que requiere intención de matar. ¿Cómo entonces yo poder probar este elemento, bajo esta definición, bajo esta tipificación, un disparo al aire, mira, sin apuntar a nadie, a un sitio indeterminado, y muere alguien donde está la intención de matar, ¿verdad? Y recuerda que una intención, en su primera modalidad, el que es querido y es previsto, ¿no? Cambio propuesto en la cámara en cuanto a ese inciso. Básicamente, en lugar de decir que ese disparo en la vía pública se hace en peligro a la seguridad pública, que era muy amplio, se limita, pero tampoco hay gran limitación en claro menosprecio de la seguridad pública, que es más difícil establecer en términos de ese estado mental, pero tampoco se excluye la posibilidad de tener que exigir intención de matar, ¿ok? Porque se incluye una nueva modalidad en la cámara, que son los casos que serán en el contexto de violencia doméstica, ¿verdad? Que haya intentado establecer o restablecer una relación de pareja, que haya mantenido con la víctima relaciones familiares, o que sea resultado de la reiterada violencia en contra de la víctima. Evidentemente, si, yo diría ya como otro felonismo, el de Rue, porque si yo le causo una muerte a la pareja en esta circunstancia de cometer ese delito base y muere, no hay que traer prueba de que yo tenía intención de matar a la persona. Es como un felony orientado a caso de ley 54, porque lo que hay que probar es, ¿verdad? Esa circunstancia o relación de pareja, y si como consecuencia de ello muere, aunque no haya una relación entre la muerte y mi intención, pues como quiera, se puede imputar el primer grado, ¿ok? El estatutario, aquí se vuelve al fenómeno del Rue del 7.4, ¿verdad? Se elimina, como está ahora, todo asesinato que se comete como consecuencia natural de la consumación o tentativa, ¿verdad? De estos delitos bases, y se sustituye por toda muerte que ocurra al perpetrarse o intentarse. Es decir, como decía Dora, en cuanto a la definición incorporada en el 2004, había que establecer que la forma en que yo cometo el delito se puede identificar o se puede percibir mi intención de matar a la persona que resultó muerta. Eso es fenómeno del Rue en el 2004, que fue una consecuencia natural. Es decir, hay que ver cómo yo cometí ese delito base. La forma en que la cometí, la persona muere, se me puede imputar. Por ejemplo, bajo el viejo código 7.4, yo te asalto, te da un ataque al corazón, mueres, pero ni mal de Rue. 2004, te asalto y mueres. Un ataque al corazón, no necesariamente es pero ni mal de Rue. Hay que saber si yo sabía que tú tenías una condición preexistente que podía alterarse como consecuencia de este robo, ¿verdad? O de ese delito base. Así que había que probar algo mucho, algo más preciso que meramente la comisión del delito base. Había que establecer que dentro de las circunstancias fácticas yo podía anticipar o yo podía prever o yo podía tener la intención de matar. Eso pues se elimina ya que se vuelve a la vieja, ¿verdad? A la vieja definición de felón y mal de Rue, donde es si te cometo el delito base y mueres, no hay que buscar intención, ya es felón. Antes no era así, ¿ok? Bien, y recuerden que el felón y mal de Rue, igual que el caso Fortuito, eso ya casi no existe en ningún código penal en el mundo occidental, pero en ninguno. El felón y mal de Rue es una cosa que ya en la mayoría, inclusive de los estados, se ha descartado, ¿verdad? Pero bueno, seguimos acá. Los delitos base, pues, que es verdad que son los delitos que dan base al felón y mal de Rue. Se establece que sobre el estrago y eliminamiento de aguas a uso público en su modalidad intencional, se incluyen, también como dije anteriormente, pero en esta modalidad específica del felón, la agresión sexual, conyugal, maltrato agravado, maltrato mediante la restricción de la libertad, siguen tipificados en la ley 54, que yo creo que es relativamente redundante con lo primero, ¿verdad? Claro, aquí es un delito base como tal. En lo que hablé anteriormente es las circunstancias fácticas en que surge esa muerte entre personas que tienen relación de pareja. Orden público se incluyen a los guardias privados y a los procuradores de asuntos de familia. ¿Se acuerdan que hay una modalidad en el código del 2004 de que si un policía resulta, muere como consecuencia de estar interveniendo con una persona que está cometiendo un delito grave sustentativa y está en sus funciones, es primer grado, independientemente del sujeto activo no tiene intención de matarlo. Ahora se incluye también a los guardias de seguridad privada. Segundo grado se mantuvo igual. Las penas, básicamente, según propone el Senado, en cuanto al primer grado no hay grandes cambios. Claro, el concurso de delitos real procesal, pues aquí puede imponerte 99 más 91 más 99 más 99. Segundo grado, subió, ¿verdad? Estaba a 25 años. La Cámara hace unas propuestas para aumentarlos a 35 años para cualificar para la Junta en primer grado y 20 años para menores procesados como adultos. Y segundo grado, le impone una pena de 50 años, ¿verdad? Asesinato atenuado, básicamente, se queda igual en cuanto a los elementos del delito, pero se cambia el nombre a lo que era antes, el homicidio. Según surge de la exposición de motivos o del informe que se somete, ¿verdad? Era, como en la parte de perscripción dicen que los asesinatos no prescriben, ellos querían que el asesinato atenuado no prescribiera, pues para que no estuviera bajo esa disposición de que no prescriben. Y no haya dudas, pues se le puso nuevamente el delito de homicidio con una pena de 12 años, fija, la Cámara propone 15 años. Finalmente, en cuanto a los delitos contra la vida, se mantuvo relativamente similar, pero se eliminó una modalidad, ¿verdad? Se dejó lo de la negligencia el vehículo de motor en claro menosprecio a la seguridad pública que está guiando cuando está borracho bajo los efectos de bebidas embriagantes. Más o menos, ¿verdad? Hasta 12 años en esta modalidad que ya estaba en aumento como ustedes recordarán. Pero entonces, aquí es donde se acuerdan que en el viejo código el disparar a un punto indeterminado y morir a alguien era homicidio negligente. Bueno, ahora es asesinato en primer grado. Ahora, así es que ese es el cambio. Domicidio negligente, que es un delito que envuelve negligencia en cuestión de responsabilidad penal, ahora se convierte en un delito de asesinato de primer grado que requiere ese grado especial de intención, ¿verdad? Recuerden que la definición de asesinato para primero o segundo grado requiere la intención de matar. Pero es difícil uno decir que si uno apunta uno dispara y no, ¿verdad? Y disparo o dispara un punto indeterminado donde puede surgir la intención de matar realmente en el grado que se requiere en el primer grado pues es difícil de sostener, ¿verdad? El cambio por puesto a la cámara nada sustantivo sino básicamente aumento en los años de pena, ¿ok? ¿Tú quieres coger algo? Ya nos vamos. O resumir por oración Bueno, en términos de la última parte que tenía que eran los delitos contra la función pública les puedo decir en 30 segundos lo siguiente básicamente se mantuvieron igual pero ahí sí vimos los delitos de la función pública soborno y todo eso apropiación y la cosa ilícita enriquecimiento ilícito sin explicar ahí vimos una gran flexibilidad de la asamblea legislativa a favor de los acusados es decir los delitos de corrupción vamos a ver que ahora requieren una intención específica que las penas han bajado dramáticamente contrario ¿verdad? a los otros delitos es interesante cuando se propuso una cosa si va cambiando ¿verdad? pero básicamente se ha quedado igual pero las penas han bajado y muchas veces el elemento mental para imputar a uno de esos delitos pues se exige una intención una intención ¿verdad? con su mayor rigor y obviamente como que se ve esa desfase esa falta de concordancia entre los otros delitos y los delitos gestos de esta naturaleza bien brevemente sobre los delitos de corrupción como dice Fontana al principio cuando yo vi todos estos delitos de corrupción eran los delitos contra la función gubernamental todas las penas las habían bajado para que ustedes tengan una idea de lo que se proponía por eso es que yo insisto que todo el mundo tiene que ir a los vistas a los foros que tenemos que estar ahí para que vean que la opinión está en el delito de enriquecimiento ilícito que este artículo originalmente ellos habían quitado que es el artículo 249 a los exfuncionarios o ex empleados o sea ¿cómo vas a quitar exfuncionarios o ex empleados? tuvimos que ir a debatir se consiguió que nuevamente se dejaran se pedía que el lucro fuera económico o sea que yo no pudiera hacer cualquier tipo de beneficio tenía que ser en dinero o sea eso era bien interesante porque los delitos contra los derechos civiles esa también habían bajado las penas y como esta pero lo último que le quiero decir porque todos prácticamente se quedaron como estaban pero no fue fue por mucho esfuerzo que tuvieron que hacer por muchas vistas pero se había quitado este que para mí que es uno de los delitos más importantes cuando uno quiere combatir la corrupción yo fui fiscal especial independiente y este era uno de los delitos que más desde el punto de vista del ministerio público que era el enriquecimiento injustificado porque hay personas que llegan al servicio público tienen en la planilla 10 mil 20 mil y de momento tienen 2 y 3 millones entonces este delito fue bien interesante porque se había eliminado yo comparecí se solicitó que estuviera yo tuve la oportunidad de estar cuando la de ética gubernamental estaba allí postulando defendiendo su punto y ella sí quería que el delito volviera otra vez pero bien aguado porque realmente lo aguaron en el delito que no quiero volver con los errores técnicos para no pero lo igual es como está ahora el artículo 254 todo funcionario o empleado público es funcionario o ex empleado público que haya enriquecido su patrimonio o el de un tercero cuando tal enriquecimiento haya ocurrido con posterioridad a la asunción del cargo empleo en comienda y hasta 5 años de haber concluido su desempeño y no pueda justificar dicho enriquecimiento al serle requerido debidamente incurrirá en delito grave de cuarto año esto que no pueda justificar dicho enriquecimiento se quitó ok se eliminó la frase al ser requerido debidamente porque y la de ética gubernamental así lo expuso a mí me ha llamado la atención tan defensora de los derechos de los acusados pero de algunos acusados ¿no? porque en los casos de robo pueden llegar hasta ahora a 50 años en los casos de violación en algunos casos pueden llegar a 50 años entonces también ahora no se está obligado a presentar pruebas que justifique el incremento de su patrimonio porque ellos entienden que eso le corresponde al ministerio público presentar pruebas más allá de que hubo tal incremento y que el mismo fue producto de una actividad ilegal prácticamente porque no nos va a dar el tiempo pero lo que tienen que estar pendientes casi todos los delitos aumentaron esto los de delitos de corrupción los dejaron más o menos igual pero los habían bajado pero por la crítica que se le puso los tuvieron que más o menos atemperar con lo que estaba pero casi todos los delitos aumentaron entonces es bien interesante porque en el proyecto que está en la cámara que es la pequeña diferencia también que hay como les había dicho originalmente ellos quieren que se aumenten todas las penas donde aparecen dos años que sean tres donde sean cinco sean ocho años en casi todos los delitos así que yo los dejo no sabemos cuál será el final por favor por favor está considerado ahí pues mira en otro caso no son discusiones pero recuerden recuerden que hay acción para fines del artículo 2 sección de la constitución hay acción estatal recuerden que es una función inherentemente pública que el gobierno le da licencia a estas personas para intervenir así que estamos claros que si aplica la acción de la destrucción y eso está en el caso del cartón ya se había resuelto de seguridad si la aplica en el caso de la autos si la aplica la parte regla 12 la aplica 12 pero aplica la regla de la regla 12 tiene que tener un código penal para políticos aparte que ellos tienen verdad que hasta con pena de muerte yo no me opongo muchas gracias bueno gracias 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 gracias